Saludos en crack. Buenas, buenas, hola. Buenas, buenas. Déjame coger esto como de los bloques, porque yo creo que es lo que va a venir mejor. Vale, pues pillo el de los bloques y te los tiro. Ah. Te los tiro aquí. Ok. Sabes que estamos todos en Windows 10. Claro, todos estamos en Windows 10, pero mi... Madre mía, ¿qué es esto, tío? ¡Mira cómo veo yo con mi tina! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, caboca! ¡Ay, coño, caboca! De México nunca comprata en infinitum. ¡Oye, te encuentras! ¡Ten cuenta, ten cuenta que ahí después viene! ¡No construyes! Oye, oye, sí, 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 aquí con ellos todo. Te recomiendo, antes de empezar a equiparnos, vamos por diamantes al centro. Sí, sí, sí. Es a lo que iba, pero es que habéis hecho el puente y como nos vengan, estamos muertos. Venga, yo voy... Ah, que no habéis conseguido el puente entero, maravilloso. Yo protejo, no te preocupes. Yo estoy aquí, yo protejo. Ok. Yo voy con blo... Ah, no, sí, no tengo comida, no tengo nada. Y por esa misma razón debes hacerte miembro del canal. ¡Jajaja! 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 ¡Qué hijo de puta! Bueno, me van a rodear, ¿no? Claro. Ya hay gente con pechera de... 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 de hierro. Sí, sí, yo lo quiero. Bueno, tengo 10 diamantes, yo. Let's go. Tengo 10 diamantes, voy a... voy a poner el spawn. Me encanta porque voy sin armadura, esto es lamentable. Ayuda, me tiene corralado uno que tiene espada de diamantes. Estamos todos en la isla, eh. Viene por uno que tenía hierro y lo maté. O sea, pechera de hierro, estaba completo. Buah. ¿Cuánto valen los picos? Ok, ok. ¡Corre por tu vida! Se han tratado por la espalda, ¿qué pedo? ¡Oh, ya no tuve! Le remito el huevo, le remito el huevo. Ya, che, me di un golpe, pues me di un... Me rompí el huevo. Ojo. Me di un gol, el pedo allí me tomó. Vale, me he cargado uno. A mí me están atacando por la espalda. Mira, aquí viene uno, aquí viene uno. Es que estoy a medio corazón, eh. Joder, no. Cap, yo no sé cómo yo me... Es que estaba en una esquinita, pero, eh, cuerpo a cuerpo, no me he matado. Camero, ¿tienes comida? Eh, sí, sí, tengo. Bueno, gracias, tío. ¿Ponemos el generador o los equipamos? Eh, yo voy a reventar el spawns, eh. Me meto en base roja, he petado huevo, venga. ¿Vos están mejorando los generadores? Vale, vale. Yo lo... ¿Me tiran? Tienes tres timantes por dos locos. Lo he sacado de usar para mejorar el... Ok. Ahí es. Eh, no hay huevo, eso me ha faltado otro. Buah, buah. Nos cepillamos. Madre mía. Ok, ok. Madre mía. Madre mía. Aquí hay otro loco. ¿Quieres cepillada, tú? Nah, el huevo, el huevo ya... Lo he reventado, lo he reventado el huevo, tranquilo. Ok, ok, ok. Pues ya este tim ya en otro... Oh, aquí hay uno, aquí hay uno. Buah, pues cuidado. Me pillo... Ahí estamos. Me meto, me meto. Ok. Oh. Buah, quitan muchísima vida, eh. Buah, que va, imposible. Claro, es que sin espada de diamante está chungo, eh, esto. Miren, si puedo encontrar una espada de diamante cada uno. Pues estaría bien... Cuidado. Viene un amarillo, viene el amarillo. Va chetadísimo, eh, el amarillo. Nos lo va a reventar todo. Eh... Yo soy más o menos chetado como él. O sea, que he empezado a construir, bro. Bueno, no pasa nada. ¿Alguien tiene arco? El arco vale 5 diamantes, eh, creo. Yo estoy consiguiendo... Tenga, tengo, tengo, tengo. Yo tengo diamantes. Vale, vale. Yo tengo arco, tengo arco, tengo. Vale, pues dale, dale. Oh my god. Dale, yo lo explotó aquí porque tenía un pico de diamantes y iba a... Vale, vale. A confiar todo de bueno. No tengo oro, es que es... Lamentable. Pégale ahí, ahí. Córrele, córrele, córrele. Vamos para atrás. Nada, se ha quitado la vida él, eh. Venga. Sí, sí. Muerto. ¿Se murió? Sí, sí, sí. Y el del fondo es otro, eh, no... Ni caso. Mátalo, mátalo ese también, mira. Está bien. Es que prefiero que se acerque el tío. Yo voy a estar aquí protegiendo con el arco, que se... Yo voy a tener espada de diamante. Yo voy a tener espada de diamante. Ahí quiero diamante hasta en contra. Mmm... Vale, yo, yo, yo. Yo estoy más o menos, o sea, vamos... Estoy con Cota del Maya. Ok, me le tiro, 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 me le tiro. ¡Oh! Yo te da un corazón. A ver si os protegéis voy ahora, eh. Ah, vale, estáis aquí. Es que no tengo nada, es que madre mía. Ah, asesinaron a... Ahora lo trovamos y le reventamos. Sí, sí. Yo voy preparado, eh, pa... Pa dar. Yo me voy a equipar con algo normal, porque ya estamos casi... Casi de nada. Están los naranjas, no tienen nada. Si van a por ellos, vamos todos y así. Sí. ¿Dónde están los naranjas? O sea, los huevos no tienen ni siquiera oxid... Si no tienen ni siquiera oxidiana, no. Vale, los estoy viendo, eh. Si vamos, ya ya... Yo estoy yendo a los naranjas. Solo para provocar un poco y ya está. Déjame beber un pico y voy contigo. No están haciendo nada, eh. Están empanadísimos estos. Están empanadísimos. Nada, voy a reventar esos huevos por sus normales. Ah, no tengo pico. Ah, no tengo pico. No tengo pico, eh. Yo estoy yendo a otros huevos. Estoy yendo a otros huevos. Estoy yendo a otros huevos. Vale. Y yo... Revienta huevos, revienta huevos. Yo protezco. Te va uno, te va uno, te va uno. Vale. Venga. Ya tienen huevos. Ok. Vale. Oye, pero es que pasa. Es que no... Venga. Esto... Demasiado fácil, tú. Libros. Sí, sí, sí. Vamos. Vamos a la otra. Eh... Skyward o qué? Vamos a Skyward. Vamos a Skyward. Skyward, sí. Es lo mío, es lo mío. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos a Skyward. Es una pregunta. ¿Cómo yo cobo los materiales más rápidos de cómo? Yo lo rompo. ¿En PC? Sí. En PC. Shift, click, ya está. Ah, con shift, click. Shift, click. Es shift. Deja presionado shift y da click a los objetos. Claro. Ya le dieron a Skyward. No, le tiene que dar... Espérate, no, todavía. Venga. Gracias. Gracias. No. No puedo ni mover. Eh... Mano, lo tienes grabado. Para que lo... Pero qué pesado, por Dios. Oh, my God. Si se pone debajo no puedo hacer nada. ¿Cuántas flechas tengo? 8. Madre mía. Es increíble. Ahorita que estoy muerto me han más fluido el Cubetrans que hace rato. Sí, no sé, pero que Cubetrans. El Duxis está ahí. El Cubetrans. Oh, my God. Qué pesado, por Dios. Boa, me da igual todo. Venga, si hay un equipo de tres aquí. Qué puta broma es esta. Y... A mí no se me suele frisader. Oh, my God. Ya subió el hack. Ya subió? Sí, sí, ahí está. Bueno, es que no sé si usarlo para que mate todo el mundo o qué? Mmm... Déjalo que mate. Porque está sin armadura. Oh, my God. Es pesadísimo, eh. Qué subnormal, tío. Yo me pongo a pelear con los otros. Yo les aviso por si les va. ¿Cómo ataco estos? Es que me van a tirar. Me voy. Ojo, ojo. Venga. Ok, ok. Uno menos. Venga, ahí está. Y el hacker... Oh, no, que hay otro, que hay otro. Falta. Casi muero, eh. Matarse a lo que lo matemos. Ok, solamente queda el hacker. Sí, solo queda el hacker. Está donde... Está donde ya. Está subiendo. Está aquí. Está aquí. El problema es que no tengo flechas. El problema. Sí, hombre. ¿Son dos hackers? Esto es una broma, ¿no? No, creo que no. Es que estoy viendo... Uno estoy flotando aquí, pero no sé si da un jugador o una NPC. ¡Qué rata! ¡Qué rata! Sí, sí. Llega haciendo esto todo el rato, tío. Ojo. Ya, che. Qué tigre que le gusta, joder. Cualquiera va, tío. No, no. Bueno, bueno. Esa isla es hueca. O sea, te va a matar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo estoy pillando flechas, ¿eh? ¿Qué digo? Que compre las flechas y intentes matarlo. ¿Dónde está? Buah, qué pesado, por Dios, ¿eh? Te lo juro. Qué marica. No, no, tú... Tú pushea por ahí, pushea por ahí. Eh... Subió, 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 subió. Pasamos... Está atacando, está atacando. Ven, joder, puta. Maldita rata. Venga. ¡Lo matamos! Matamos uno. ¿Alguien tiene? Nada. Quedan cinco, cinco. Quedan cinco. ¿Y dos? Cinco, ¿qué? No sé si está ahí. No sé si lo ve. No sé si lo ve. Eh... No lo veo, ¿dónde están? Eh... Yo se los busco, yo se los busco. Ha de estar metido en una isla tan grande. Acá están en... Están en dos, acá están en la isla de aquí. ¿En esta que estoy mirando? Manu, eh... Por aquí, por aquí, por aquí. Justo donde está yendo Manu. Sigue recto, sigue recto. Sigue recto. En esa isla de allí, está. Buah, no han hecho ni puente. Joder. Si te tiran, no te han visto. A ver. Sí, sí, nomás. Sí, que no te han visto. Están ocupadas. Ya te vieron. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Tú salta, tú salta Manu. Tú salta. Ahí estamos. Otro. 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 Otro está yendo. Buenísimo. Buenísimo. Otro está yendo. Se metió ahí. Se metió ahí. Se metió ahí. Está ahí abajo. No, está ahí abajo. No. Yo no sé cómo se llama para este. Joder, chico. Mira, mira. Mira, mira. Buenísima. Solo golpe. Solo golpe. Qué partido, eh. Vamos, crack. GG. Ya ves, GG. Hacker. Hacker. Maldito hacker. GG. Bueno, gente, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado esta colaboración con señor Camerot, Manu YouTube y Gormitinas. La verdad, yo me lo he pasado bastante bien, tanto grabando como editándolo. Y bueno, yo creo que últimamente le estoy cogiendo muchísimo la facilidad esto de editar. Así que si lo apoyáis, pues a mí no me costaría para nada, pues seguir haciendo este contenido así más producido. Y bueno, por favor, id a apoyar los canales de esta gente, ¿vale? Los tendréis todos en la descripción. Y id a saludarlos de mi parte. Así que nada, gente, de verdad. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y entro otro, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!